La Comisión del Centenario del Hércules y la Organización Nacional de Ciegos Españoles han presentado el cupón conmemorativo del Centenario de la Entidad, que se sorteará este próximo 18 de septiembre. Es el cupón del domingo y han hecho la grabación del Hércules. Este cupón consiste en sueldos, ¿vale? El número son 20.000 euros y luego tienes al número y serie un sueldo principal de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años y sueldos de 2.000 euros al mes durante 10 años. La imagen coloreada que adorna el cupón es la de la alineación histórica del Hércules en su primer partido en Primera División, correspondiente a un duelo ante el Real Madrid disputado el 11 de noviembre de 1935 en el Estadio de Bardín. Serán más de 5 millones de cupones los que se pongan a la venta a través de 19.000 vendedores en toda España. Un cupón lleno de sentimiento que llevará la imagen del Hércules a todo el país.